Somos marineros, valientes compañeros Que cuando nos hacemos a la mar Vamos recorriendo este mundo traicionero Por Japón, Alaska y Gibraltar Con la bodega llena, con algo pa' lo vicio Nos vamos turnando en el timón Y un poco de vino cuando nos deprimimos Para no acordarme más de vos Si no hay tiempo no da igual Total yo te voy a encontrar Y si hay tormenta, buscamos puertos Hasta dejar de vomitar Y en ese puerto, buscamos minas Para invitarlas a gozar Colgado de la vela, la popa y la cubierta El noven patarramos bajo el sol Hacemos un asado a cinco por cabeza Y nos sacamos la resaca congenio Con un largo catalejo, vamos viendo desde lejos Las heridas que nos dejó el amor Y por la madrugada, pa' no sentirnos viejos Le damos con el garfio algún tambor Si no hay tiempo no da igual Total yo te voy a encontrar Y si hay tormenta, buscamos puertos Hasta dejar de vomitar Y en ese puerto, buscamos minas Para invitarlas a gozar Y si hay tormenta, buscamos puertos Si no hay viento no da igual Total yo te voy a encontrar Y se tormenta un cabo muerto hasta dejar de vomitar Y en ese puerto un cabo miras para invitarlas a gozar